Seguimos con los corredidos originales Esto queda por nombre El Ocho Amno Recio, Suanice, más o menos Jalas de Compa Amador ¡Ale va Compa Ocho Viejo! Mi meta siempre ha sido de morro Que yo tengo que ir a perecer en la bolsa El celular siempre está sonando Porque todos saben que yo soy la flora No hay día que no quiera hacer billetes Y se siente muy bonito en la bolsa Solito me enseñé desde Cali Y me encantó sin duda Gracias a las calles si estoy muy agradecido Y fue donde empezó todo Me sobresale y de brama Ahora son bolsitas y pelotas que reparto Mi negocio es lago y en silencio Porque el mejor calladito es el trabajo No soy traficante, solo un morro Que quiere hacer más dinero La crai me ha querido dar pa' abajo Pero eso pa' mi estore mal Un camel de rajo y el trabajo Se los pueda asegurar Culeteando en el 99 Me van a mirar pasar Eso significa voy en ruta Pa' los tratos arreglar No confío en nadie porque uno nunca sabe ¿Cuándo te dará el ensualdad? Jógas en mi tiempo porque para mí es dinero La moneda siempre falta Caritas azules los que llegan Si yo gano todos comen en mi mesa Botellita, remy o el morado Cuando nos toca nadie Soy hombre tranquilo Mucho menos conflictivo Pero nunca me he dejado Las bocas siguen corriendo Aunque a mí no me conozca Mi milla por todos lados Cuando nos juntamos el equipo Por un blote es volumbre Vamos por el canto Canciones de rap Están sonando Para empezar un relajo La bolsa la tengo asegurada De hoy me voy a retirar Vamos a brindar puro champaña Pa' las cuentas festejar No se confunda Lo que yo traigo Es nomás pura calidad Ya puedo a mí Me llaman el ocho No les diré nada más Es guto paps